en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar flex o es para ello simplemente nos damos a nuestro navegador que sea de preferencia chrome para luego buscar chrome store lo ubriamos así como está en la pantalla y le damos un enter luego darle a enter tiene que aparecer algo como eso y le damos a la primera opción se llama chrome web store y en la barra de búsqueda tenemos que buscar variables de redundancia una que se llama herramienta de recuperación de las campos algo como esto le damos un clic encima de ello y yo en mi caso tenga descargada la voy a desinstalar para instalarla junto a ustedes luego que esté instalado le vamos a agregar esperamos a ver unos minutos que se descargue o segundos dependiendo su internet y tiene que generar algo como esto le damos un clic a las extensiones donde está esta parte que parece como un mapa ahora sí estamos ahí y que vamos a hacer aquí aquí ya estamos aquí le damos a seleccionar dispositivo en la primera opción damos un clic y buscamos flex o es chrome google chrome texto es que tenemos que damos aquí y le damos a siguiente luego debemos tener nuestra usb conectada y seleccionar la y debe ser de mínimo 8 gb o de máximo damos a siguiente y le damos a empezar dejamos todo esto igual vamos a empezar o comenzar y aquí se va a comenzar a descargar cabe destacar que debemos esperar unos 15 o 20 minutos y estar atentos a eso y se ha completado surgirán unos mensajes y le vamos a darle a que si apagamos nuestra pc la conectamos a la energía que es una laptop y le damos a encender y pulsamos f2 para entrar al modo píos el modo píos va a variar dependiendo de tu computadora en mi caso es f2 y por lo general es f2 aquí nos vamos a mover por las flechas arriba hacia abajo izquierda a derecha estamos dos veces hasta la derecha y luego que estamos ahí vamos a llegar a hacia donde se seguir y bajamos hasta donde dice boot y luego estando ahí le damos un enter y seleccionamos dice y luego que está dice hubo desactivada le damos un clic a la derecha hacia donde dice boot y bajamos hasta donde está el nombre de nuestra usb es el nombre de la usb y flash drive usb flash drive luego que estamos aquí la seleccionamos con las flechas de arriba hacia abajo y vemos que puede estar al final pueden haber varias nombres o particiones ahí le damos a f6 para llevarla hasta el primer lugar luego está en el primer lugar debemos darle a f10 y aquí nos dice si queremos salir y guardar los cambios y le damos así a que si queremos hacer esto la computadora se tiene que gerenciar y que debe de pasar deben pasar varios momentos de carga que pueden pasar de 15 a 20 minutos en cada tiempo en cada pantalla poder dar eso eso va a depender de su computadora y de su usb creo que estamos aquí le damos va a cargar esa pantalla de carga eso es para seleccionar el idioma vamos a seleccionar el idioma y poder entender la preinstalación aquí seleccionamos el idioma de su preferencia que es español inglés portugués el idioma en que estén viendo el vídeo porque el vídeo está disponible en varios idiomas damos aquí seleccionamos nuestro idioma que en mi caso es español y le damos a empezar oa siguiente luego de aquí le damos a empezar ya siguiente oa siguiente de nuevo estamos aquí y aquí nos dice si queremos probar o queremos instalar el sistema nuestro sistema de relacionamiento ya sea un ssd un hdd o cualquier tipo le damos a empezar a que estamos seguros y todo a que sí para que para comer que comience el proceso de instalación en el proceso de instalación puede que duran unos 20 minutos y luego de eso la computadora se tiene que apagar o reiniciar y conocer e inicie o se apague debemos sacar nuestra web tv para que para que el proceso no comience de nuevo pero si comienza de nuevo simplemente tenemos que apagar la pc y sacar la usb luego de ello la computadora tiene que reiniciarse y a comenzar a subir el sistema puede que dure un poco más de tiempo y ese tipo de cosas aquí ya seleccionamos el idioma que se quedará en el sistema si luego podemos cambiarlo dependiendo de nuestra preferencia de nuevo seleccionamos el idioma de nuestra preferencia o como queremos que el idioma más o menos podamos entenderlo y le damos a empezar oa siguiente luego que estamos aquí debemos poner nuestra contraseña del wifi para que o conectarnos a ethernet para que luego podamos iniciar sección en nuestras cuentas de google comenzar a averiguar y damos a que aceptamos los términos y condiciones del sistema y si queremos usar el dispositivo para nosotros o para un niño en especial esto ya va a controlar el uso o el uso para para enfrentarlo así luego estamos aquí iniciamos sección con nuestra contraseña de google parece para eso es que nos pide el wifi literalmente para esto luego de eso damos a no gracias después si queremos como que usar lo que está nuestro teléfono este tipo de cosas que no lo quiero le damos a no gracias por si queremos usar el google assistant en mi caso yo no los quiero usar por eso le doy a no gracias y aquí ya el voice más está listo por si queremos usarlo y vamos a empezar oa terminar y ya aquí el sistema se ha completado de una manera correcta que debemos hacer aquí bueno quizás descargar algunos programas o simplemente no programas como tal sino las extensiones de todo esto gracias por ver el vídeo